La Terminal de Transportes de Villavicencio continúa apoyando a la Policía Nacional y a la Secretaría de Movilidad para combatir el transporte ilegal en la ciudad. El balance es muy positivo porque hemos logrado desde el centro de monitoreo que opera las 24 horas, articulado con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y la Secretaría de Movilidad, realizar los operativos de movilización de más de 10 vehículos que ejercen el transporte ilegal en toda la zona periférica de la terminal. Buscando garantizar la seguridad de los viajeros, el gerente del puerto terrestre aseguró que seguirá trabajando para evitar el transporte ilegal y le recordó a las personas que ejercen esta actividad cuáles son las consecuencias. El parte es de más de un millón de pesos, suspensión de la licencia de conducción por seis meses e inmovilización del vehículo por cinco días. De esta manera, la terminal de transportes le recuerda a todos los usuarios que no arriesguen su vida pagando un transporte ilegal.